El próximo 10 de septiembre llegará al recinto ferial y ya por décimo año una de sus citas imprescindibles con la cultura, el concurso de pintura rápida Rincones del Recinto Ferial. Es una fecha señalada, la décima edición, que será el día 10 de septiembre de 2014. De 8 a 9 de la mañana se reciben las inscripciones en el propio templete de la feria, se la crearán los bastidores de los cuadros. Ahora os distribuirán las bases del concurso en cuanto a los formatos, la temática y dónde hay que pintar, que es libre tanto el tema como la disciplina elegida. Y, cómo no, siempre ha tenido una vertiente social. Y yo aquí quiero dar las gracias no solo a los organizadores, que son quienes lo promueven, los hosteleros del templete, el patrocinio del ayuntamiento, que siempre ha ido de la mano con el templete, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y gracias de forma encarecida a los mecenas que lo hacen posible, a Inofrío Albacete, a Rafa Jávega de la Isla, a Lola Naranjo y a Panaderías Cristinas, que son los que dotan económicamente esos premios. Hay un jurado contrastado en la ciudad, que son personas de un contrastado prestigio en la pintura, y en el entorno de las cinco y media o las seis, aunque ya se comunicará, se hará la entrega de premios en uno de los pabellones de exposiciones del propio recinto ferial. Será a las tres de la tarde cuando los participantes deban depositar sus obras concluidas para que reciban la evaluación de los miembros del jurado. Un año más son los hosteleros de La Espiga, que se encargan del templete, los promotores de esta iniciativa, en su afán de recordar su compromiso no solo con la importante parte lúdica de ese lugar, sino también con la cultura y el compromiso social. El templete tiene muchísimas connotaciones de diversión, de buenos momentos, de ratos agradables, de gastronomía, de copas, de diversión, pero tiene una vertiente muy importante que nunca queremos olvidar, y así nos comprometimos con el Ayuntamiento desde hace diez años, y esta es la décima edición, en la vertiente cultural. Queremos apostar y apoyar y revertir con lo que nosotros somos capaces de hacer en seguir teniendo un concurso como es este, un concurso de pintura rápida, que por otra parte es muy vistoso y viene muchísima gente durante la mañana, durante la fresca mañana, como es tan temprano, a ver cómo van pintando y a ver cómo van tomando vida los cuadros que estos pintores van haciendo, y se convierte, todo el recinto ferial, se convierte en un museo o en una exposición de pintura en tiempo real, y es una cosa preciosa de ir viendo cómo nacen los cuadros. Aparte de ese compromiso con el Ayuntamiento de Albacete, tenemos otra vertiente social que nunca nos hemos querido olvidar, y hemos pensado que todos, absolutamente todos los beneficios que se recogen por la creación de este concurso de pintura revierten a una asociación como la de Miguel Fenoyera, que está colaborando con los más desfavorecidos y está haciendo una labor encomiable y una labor que siempre es de alabar, y nosotros queremos de esta manera apoyar económicamente a que les sea más fácil desarrollar sus objetivos. Invito también al resto de los ciudadanos de Albacete a que disfruten ese día de ver cómo se pintan esos cuadros. Después del fallo del concurso y la entrega de los premios, el resto de los cuadros que no hayan sido premiados van a estar expuestos y se pueden comprar directamente a los pintores que van a estar allí en una exposición, seguramente en el paseo central de la feria, para que el que le guste alguno de los cuadros podérselo llevar. Y es que los patrocinadores, en este caso en versión mecenas, aportan dinero del que una parte se destina a los premios a los pintores ganadores y la otra a la asociación Miguel Fenoyera. Quiero agradecer que sigáis contando con nosotros, porque al fin y al cabo las ideas y los proyectos de transformación con los que soñamos para los barrios de la Estrella de la Milagrosa y para los colectivos en situación de exclusión social solo se pueden realizar cuando vas consiguiendo recursos. Y realmente a veces muchos pequeños acaban haciendo mucho y acaban permitiendo poder desarrollar en una situación tan complicada como la que vivimos, proyectos que tratamos de que lleven esperanza a las personas que sufren pobreza. Una de esas citas que sin duda hacen que nuestra Feria de Albacete sea especial y que quede reflejada en las infinitas formas en que puede ser percibida por los ojos de un artista.